Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la institución libre de enseñanza en esta nueva sesión del ciclo que coordina el profesor José Carlos Mainer. Gracias. Hoy tenemos con nosotros dos jóvenes catedráticos que, a pesar de su juventud, tienen ya una obra muy considerable. La primera, Raquel Sánchez García, que va a conmemorar el día 8 de marzo, aunque no venga demorado, hablando de Larra. Es catedrática de Historia Contemporánea de la Complutense y ha desarrollado su labor en dos áreas de conocimiento relativamente cercanas, como es la historia del liberalismo y la historia intelectual o la historia cultural. Precisamente se ha especializado en las relaciones entre estos dos ámbitos, entre la política y la cultura, entre el siglo XIX y la primera parte del XX. Y todos los procesos de institucionalización, de profesionalización, de los autores, de las empresas editoriales y del espacio público que les da soporte. Una preciosa obra, Románticos españoles, es de 2006, el autor en España, 1936-2008, una historia imaginada referida a la literatura española sobre la guerra de la independencia, y en torno a Eugenio de Ochoa, Medidación y transferencias culturales, Eugenio de Ochoa y las letras europeas del año 17. Sin más, en esta casa que siempre le tuvo por un antecesor, don Mariano José. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, quería dar primero las gracias a la Institución Libre de Enseñanza y a los organizadores de este ciclo, por supuesto, haberme invitado aquí esta tarde a hablar de Larra, en concreto, y también quería dar las gracias a ustedes, a los que están aquí y a los que no sabemos dónde, pero nos están también escuchando, para hablar de un personaje que yo creo que está, no sé si ha olvidado, pero desde luego ya no tiene la presencia que tuvo en otras épocas en la cultura española, o por lo menos en el debate público español. Como lo han visto, el título de la charla alude, como seguramente saben los aficionados a Larra, al periódico El Duende Satírico del Día, que Mariano José publicó en 1828, seguramente lo sabrán. Este periódico tuvo una breve vida, pero le permitió a un Larra de 19 años darse a conocer como periodista. Cuando se me propuso intervenir en este ciclo, acordamos que lo más interesante para los objetivos generales del ciclo era centrarse en los últimos artículos de Larra, es decir, los escritos en el año 36 y los inicios del año 37, justo antes de su muerte, que fue en febrero del 37. Por tanto, la primera cuestión sería preguntarse por qué servirse de este Larra inicial, en la denominación de la charla que les voy a dar hoy, para hablar del Larra final. La razón, yo creo, por lo que hablamos Pepe y yo a este respecto, es que esta expresión de duende satírico, yo creo que alude a Larra como este duende o inquietud, que está presente siempre en las letras españolas, y que reflexiona acerca de España como país, que especula sobre las limitaciones, éxitos y peculiaridades de España en su contexto. Y también, como digo, de esas similitudes a las que creo que a veces no se ha prestado suficiente atención y sobre las que Larra y otros intelectuales reflexionan, porque hay una cierta obsesión acerca de las peculiaridades y diferencias, las peculiaridades en tanto que diferencias de España con respecto a otros países. Es decir, la tan repetida idea de la excepcionalidad de España, que yo creo que ya va siendo algo que ha quedado fuera del debate, porque está demostrado que España no es ninguna excepcionalidad en el contexto en el que se mueve. De esta forma, este espíritu duende de Larra, que se interroga sobre el país, une a diversos pensadores a lo largo de la historia contemporánea en una misma reflexión, estableciéndose entre ellos una línea de continuidad. Una línea de continuidad que para la época contemporánea, porque por supuesto también podemos encontrar para épocas anteriores, como vimos el otro día con Jovellanos, por ejemplo, que yo haría empezar con otro escritor y pensador y periodista de un periodo anterior a Larra, pero no demasiado anterior, de hecho le sobrevive a Larra, que es muy interesante tanto por su biografía como por sus escritos y que creo que también está un poco olvidado, que es José María Blanco White, que creo que es alguien muy interesante también para insertar en este debate, creo yo. Y esta línea continuaría después de Larra, con otros muchos intelectuales, sobre los que la figura de Larra de nuevo sobrevuela de forma continuada y particularmente sobre la generación del 98, ya lo saben ustedes. De hecho, no sé si es bueno o malo que la generación del 98 haya estado tan obsesionada con Larra, porque ha condicionado la forma en la que nosotros vemos a Larra ahora, creo, demasiado, en muchas ocasiones. Pero bueno, el más interesado de toda esta generación del 98 por Larra fue Azorín, ya lo saben, en un libro que escribió, un famoso libro que se llamó Rivas y Larra, en el que Azorín contrastaba la obra y la personalidad de Larra con quien fue otro de los grandes representantes del romanticismo español, que fue el duque de Rivas. Bueno, releyendo cosas de nuevo al respecto de la figura de Larra, recordaba cómo en 1901 Baroja, Azorín y otros tantos van al cementerio, entonces cementerio de San Nicolás, que luego desapareció, a hacer un homenaje a los restos de Larra, que no habían sido enterrados allí, sino que habían sido enterrados en el antiguo cementerio llamado del norte de Ufuencarral, que estaba entre Chamberilla y Arguelles, una zona de Quevedo y por ahí. Y fueron a hacerle un homenaje como reivindicándose los herederos de este Larra de los años 30. La verdad es que yo no sé si, como escritor o personaje, Larra ahora despierta en el siglo XXI el interés que despertó en estos autores anteriores a la Guerra Civil del 36, sino incluso después, después ya en la época de la dictadura y ya en la democracia, en autores como Francisco Umbral, que ustedes sabrán que también escribió un libro, y que interpretó a Larra como un dandy, en el sentido no superficial y frívolo de lo que es un dandy, sino en el sentido más profundo y de contenido de lo que tiene la figura del dandismo. O Buero Vallejo, en su obra La detonación, que lo interpretó también en la clave, otro de los hándicaps que creo yo que tiene la interpretación que se ha hecho de Larra, que es siempre leyéndolo a partir del suicidio, que es como lo que todo el mundo sabe de Larra, que se suicidó. Y eso creo que también condiciona mucho la mirada que hacemos, porque leemos a alguien que sabemos que luego se va a suicidar, entonces leemos todos tus textos en función de ese final. O una novela más cercana del tiempo, de 1999, de Herudaldo Zúñiga, una novela que se llama Flores de plomo, en la que también se aborda la figura de Larra. En cualquier caso, lo que yo sí que creo que, o tengo claro, es que Larra siempre nos enseña algo. Aunque ahora no nos apele o interpele de la misma manera, creo que siempre nos dice algo porque nos ayuda a contemplar con ojos satíricos la sociedad en la que vivimos e incluso a nosotros mismos, aunque sería recomendable mirarse con menos ferocidad que la que Larra aplicó a sí mismo y a sus textos. Bueno, creo que antes de empezar a analizar su pensamiento, sería interesante saber quién es este Larra de 1836, que nosotros vamos a ver aquí, porque nos va a servir para entender mejor sus ideas. No me voy a detener en su biografía, porque yo creo que es de sobra conocida, es breve, además, con lo cual haré referencia a determinados acontecimientos que creo son significativos para entenderlo después. Por un lado, creo que es importante tener en cuenta la idea de que Larra es un hijo de afrancesado. Esto no sé hasta qué punto es trascendente o no es trascendente, yo creo que sí, pero carecemos de documentación para saber si el hecho de ser un afrancesado, que en realidad el hijo de un afrancesado en los años 10, 20, 30, se le elijo un traidor, aunque su padre vino pronto a España y se puede incorporar relativamente, su padre era médico. Y de forma paralela a la idea de ser un afrancesado, o como consecuencia, el desarraigo, porque Larra procede de una familia dividida por la guerra de la independencia, en la cual el abuelo está en el bando patriota y el padre de Larra es un afrancesado que pasa al bando y se tiene que ir de España cuando se van los franceses. Uno de los tíos de Larra muere en combate contra los franceses, quiero decir, una familia completamente dividida por los acontecimientos históricos. De tal manera que Larra vive eso de forma clara. Cuando se marchan de España, Larra acaba, le instalan sus padres en un colegio en Toulouse y queda allí durante cuatro años solo y ahí empieza a labrarse algo que vamos a ver después, que es un desarraigo muy significativo en su personalidad, el sentimiento de desarraigo que yo creo que es algo que define al personaje. Al lado de este sentido del desarraigo, creo que hay otro elemento fundamental que es su marcada vocación periodística, que lo define y a la que él apela continuadamente. Él trata de definir lo que es el periodismo y lo que va a ser el periodismo. Por lo tanto, para entender a este Larra final, tenemos que hacernos una idea de lo que para él supuso ganarse el aprecio de los demás a través de su reputación como periodista, de la lucha que llevó a cabo desde sus inicios en la profesión para construir esa reputación, para arraigarse en ese contexto, en ese marco, y una defensa lumantina durante toda su vida de la independencia, como individuo y como profesional del periodismo. Analizar a Larra en esta dualidad de personaje público-personaje privado, sus sentimientos íntimos y su proyección pública, nos obliga también a romper un poco esa rígida división que a veces hacemos los historiadores entre estas dos facetas, porque las personas habitualmente no tomamos decisiones únicamente por criterios racionales. Y en el caso de la biografía histórica nos encontramos que hemos de aplicar el mismo elemento de análisis. Nuestros personajes tampoco toman decisiones únicamente por motivos racionales. Y lo vemos en el caso de Larra. Tener en cuenta esto, yo creo que nos va a permitir también entender la importancia de dos sucesos a los que yo creo que hay que dar una cierta trascendencia en estos momentos finales de la vida de Larra. Dos sucesos que acontecen entre el 34 y el 36. 1834 y 1836. Que creo que condicionan mucho sus opiniones de los últimos textos. El primero de estos sucesos, que está relacionado con las cuestiones de tipo privado, tiene lugar en agosto del 34, cuando se hace público su relación con su amante, Dolores Armijo, lo que implicó la disolución del hogar familiar. Larra ya se había casado, tenía unos hijos ya, y cuando se hace público el escándalo de la relación que tiene con esta otra mujer, el hogar familiar que había construido buscando precisamente estabilidad y arraigo en su vida, acaba disuelto por el escándalo que se plantea. Y él, además, que ya se había labrado una fama significativa como autor satírico, que se había convertido en el azote de empresarios teatrales, de actores, de políticos, él acaba convertido, a raíz de este escándalo, en un personaje de comedia de enredo, siendo objeto de burla por parte de sus coetáneos. Claro, una persona como Larra, con un sentido del ridículo tan agudizado y del orgullo, con un orgullo tan fuerte como nos cuentan sus contemporáneos, en distintas fuentes, nos podemos hacer una idea de lo que para él supone este acontecimiento, de ser objeto de burla por parte de las gentes que convivían con él en ese contexto. El segundo acontecimiento tiene lugar dos años después, entre junio y agosto del 36, al que yo llamaría, igual que el otro era el escándalo privado, digámoslo así, este es el escándalo político. Bueno, en este contexto se acaba de formar el gobierno de Francisco Javier Istúriz, liberal conservador, acaba de caer Mendizábal, Larra había sido un gran crítico del gobierno de Mendizábal y, ya digo, recién formado el gobierno de Istúriz, Larra escribe artículos críticos también, con este gobierno, porque no le gusta lo que está haciendo. El artículo fue censurado, el artículo de Escribe Larra fue censurado por el periódico El Español, que estaba dirigido por Andrés Borrego, otro de los grandes empresarios periodísticos españoles de este contexto, y no se publica el artículo. La sorpresa aparece cuando vemos que Larra se presenta como candidato para las elecciones que se iban a celebrar un mes después. Aparece como candidato justamente de este grupo político de liberales conservadores de Istúriz a los que había criticado en la prensa. Claro, como candidato del grupo del gobierno. Esto parecía una total incongruencia, porque estaba apoyando al gobierno al que poco antes había criticado, presentándose a las elecciones con ellos, bajo su protección. Bueno, los especialistas en Larra han tratado de explicar este acontecimiento, esta decisión de Larra, aparentemente tan extraña, que no queda del todo clara, a pesar de las diversas razones que se han dado. Lo que sí quedó claro para sus contemporáneos es que Larra había comprometido muy seriamente su reputación y su independencia como periodista, al comprometerse de una forma tan clara. Y dado que Larra era el primer crítico de sí mismo, esto no podía dejar de tener importantes consecuencias en su autoestima personal y profesional. Entre medias de estos dos hechos, Larra emprende un viaje en 1835, que también resulta un poco extraño, porque no tenemos mucha información acerca de él. Hay una serie de razones oficiales. Una de ellas, desde luego, es desaparecer del escenario político y cultural español de ese momento, después del escándalo del asunto de la amante. Pero hay otras razones que se han esgrimido también y que son un poco difíciles de documentar, no porque haya nada misterioso, sino porque no tenemos documentación que nos permita hablar. Este viaje es importante porque va a influir en sus reflexiones sobre España. Porque a través de este viaje, que tiene como objetivo Francia, París en concreto, el primero va a Portugal, después va a Londres y después ya va a Francia, a través de este viaje, él descubre que pese a las limitaciones del país, pese a las limitaciones de España, él, que era una persona cosmopolita, que hablaba francés desde pequeño, que había sido capaz de relacionarse con la intelectualidad francesa, los grandes popes del romanticismo francés en ese momento, se da cuenta de que en París vuelve a saltarle la vieja sensación de desarraigo y vuelve a tener necesidad de retornar a España. Todo esto lo sabemos por las cartas que les escribe a sus padres. Y hay un artículo, ya a la vuelta, en el que escribe que tiene ganas de volver, que quiere volver a tomar chocolate el cocido y estas cosas típicas, digamos, o típicas que se consideraban típicas. En este momento en que ya Larra viene a España, esta España de los años 30, es un momento también que hay que tener en cuenta, pues un momento significativo, porque es el inicio de la construcción del Estado liberal en el país. Ha muerto Fernando VII, se ha abierto la puerta a la libertad, a una cierta libertad, y se han generado en el país grandes expectativas. Es el momento de la construcción, como digo, del Estado liberal. Algunos españoles de la época se sienten desalentados porque todo va muy despacio. Para otros, sin embargo, se preocupan por la velocidad de las transformaciones que se están llevando a cabo. Hay unas continuas reflexiones en este momento acerca del peso de la inercia de las conductas de los españoles los miedos a las reformas, el miedo al inmovilismo por parte de otros, la desconfianza hacia las nuevas instituciones, y sobre todo, una cuestión importantísima, la guerra civil. La guerra civil con los carlistas, que es la otra mirada, la otra España en la que, en el mundo de la literatura y de la política, a menudo no prestamos atención, pero España estaba en una guerra civil justo en el momento en que tiene que empezar a la construcción del Estado liberal. En sus artículos de estos años hay una serie de asuntos, de análisis de tipo coyuntural que son de gran utilidad para los historiadores porque permiten un estudio detallado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero también hay cuestiones de fondo que yo creo que nos ayudan a comprender mejor a Larra y ayudan también a comprender dónde está la clave, por qué Larra siembra la semilla de asuntos que después interesarán a pensadores posteriores. En estas cuestiones de fondo es en las que me voy a focalizar aquí. He seleccionado tres, porque podríamos elegir más, pero he seleccionado tres de ellas. La primera es la defensa ultranza que Larra va a hacer de la libertad de imprenta o la libertad de prensa, como diríamos ahora. En segundo lugar, el papel que Larra cree o cree que debe tener la élite en ese proceso de transformación de España. Y en tercer lugar, el papel que cabe atribuir al pueblo en ese proceso de cambio, en esa dialéctica, élite y pueblo. Bueno, si entramos ya en la primera cuestión, la libertad de imprenta, una de las primeras cosas que hay que señalar desde luego es que la vida del periodista durante el reinado de Isabel II fue una continua lucha contra la censura. A pesar de que la situación obviamente no era la misma que en la época de Fernando VII del absolutismo, las posibilidades para la prensa se hallaron siempre condicionadas o limitadas por una legislación que si por una parte apoyaba la libertad de expresión como una de las libertades básicas y clásicas del liberalismo, por otra parte tenía miedo de las posibles derivaciones que se podían hacer de esa libertad, del uso de esa libertad. Larra convirtió la defensa de la libertad de imprenta en uno de sus caballos de batalla, a pesar de los desórdenes que pudieran producirse como consecuencia de su uso. Les traía aquí una cita, no voy a leerla entera, simplemente unas pocas líneas porque la enfoque es demasiado larga, pero dice libertad en política, sí, libertad en literatura, libertad por todas partes. Está obsesionado con esta cuestión. La libertad de imprenta simboliza para él el uso público de la palabra, a través de la cual vigilar a los gobiernos, según la interpretación clásica del liberalismo. Pero también es la libertad de imprenta una vía para ilustrar a los ciudadanos, para erradicar prejuicios y abrir las mentes. El valor de la palabra como medio para favorecer el avance de la sociedad, nos dirá Larra, es a menudo minusvalorado por los gobiernos, porque solo la palabra es capaz de transformar a fuerza de convencer y sin violentar, dice él. Y en palabras textuales dice no conocemos crimen mayor que el empeño que ponen los gobiernos en coartarla. Y en este sentido consideraba que era un deber del escritor público, el escritor público es como se llama en la época al periodista. Entonces, es un deber del escritor público arriesgarse a desafiar a los gobiernos si es necesario. Y cosa que él mismo hizo en varias ocasiones, una de estas ocasiones fue una defensa que hizo de un folleto que había publicado su amigo el poeta José Espronceda, un folleto titulado El Ministerio Mendizábal, en el que Espronceda hacía una crítica al personalismo, a lo que consideraba el ejercicio demasiado autoritario por parte de Mendizábal del poder y también hacía una crítica a la forma en la que se estaba llevando a cabo la desamortización por las consecuencias sociales que estaban derivando. Entonces, bueno, este folleto de Espronceda tuvo problemas con la censura también y Larra escribe un artículo para defenderlo. El artículo de Larra es también prohibido y aquí es cuando Larra vuelve a tomar de nuevo postura y le dice al editor que está dispuesto a seguir escribiendo tres artículos nuevos por cada uno que le prohíban. de hecho, se empeña en escribir uno de estos artículos al editor, otro más y ahí es donde en este artículo que les digo publicado en el español, Larra hace una declaración de su sistema de valores de lo que él entiende que es ser un periodista que casi no sirve a nosotros para entender o para interpretarlo casi como un código deontológico del periodismo. Él dice palabras textuales de Larra independientes siempre en mis opiniones sin pertenecer a ningún partido de los que miserablemente nos dividen, no ambicionando ni de un ministerio ni de ningún otro ninguna especie de destino, no tratando de figurar por ningún estilo, estoy escribiendo hace años y no tuve nunca más objeto que el de contribuir en lo poco que pudiese al bien de mi país, tratando de agradar al mayor número posible de lectores. Para lograrlo creí que no debía defender más que la verdad y la razón, creí que debía combatir con las armas que me siento aficionado a manejar cuanto en mi conciencia fuese incompleto, malo, injusto o ridículo. Después de leer este párrafo creo que es todavía más difícil de comprender ese segundo acontecimiento que yo les decía antes de involucrarse en las listas de un partido político al que había criticado precisamente a través de la prensa. Bueno, por otra parte el compromiso del periodista tal y como lo entendía Larra no se circunscribía la vigilancia de los excesos del poder sino que, como dije antes, también debía iluminar a la sociedad para mejorar sus costumbres y sus hábitos. Larra recogía aquí esa vieja idea ilustrada acerca de conducir a los sujetos a la perfección moral. Larra decía que la libertad de imprenta era uno de los medios esenciales para encaminar al hombre a la perfección progresiva porque permitía enseñarle al hombre a verse tal y como es. Y aquí es donde alcanza su sentido el uso de la sátira como instrumento, la sátira costumbrista y política como vehículo de ese periodismo con vocación transformadora que al que Larra apela. Durante los años de Fernando VII el uso se había convertido en algo relativamente habitual en usar la sátira costumbrista como medio por el cual se podían reprobar los hábitos sociales siempre de forma comedida y sin perdón y sin sin hacer alusiones políticas en buena medida. Tras acabar el absolutismo algunos autores como misioneros romanos continuaron con esta línea del uso de la sátira amable de las costumbres pero otros como Larra decidieron aprovechar la coyuntura de apertura del régimen de libertades para usar la sátira en un sentido mucho más agudo mucho más duro mucho más ácido y el ejercicio es precisamente ahí estaba en ese ejercicio más ácido de la sátira es donde Larra quería que aguzando las conciencias pinchando a las conciencias era posible la transformación de las mentes y de las costumbres. El ejercicio de la sátira le dio a Larra una personalidad propia en el mundo del periodismo de su época una imagen si quieren una imagen de marca en ese un marchamo de marca en ese campo profesional del periodismo en el que él se estaba moviendo. Sin embargo él era consciente de que para unos sus sátiras eran sólo objeto bueno objeto de humor de hecho muchas veces sus artículos eran esperados porque la gente se reía y no estaban percibiendo el sentido final del uso de la sátira por eso él en varias ocasiones reflexiona acerca de por qué yo estoy utilizando este sistema para llegar a ustedes de una forma mucho más clara mucho más ponerles delante el espejo esto es por supuesto lo que gustó a los autores posteriores particularmente ya digo a los del 98 pero también a alguien como Vallenclan este tipo de instrumentos bueno en este uso de la sátira la clase política es el centro principal de la sátira y entro aquí en la segunda gran cuestión al hablar de la clase política he de hacer de nuevo mención a la naturaleza de la época histórica en la que estamos años 30 segunda mitad de los años 30 que es un periodo de inestabilidad de inestabilidad pero una inestabilidad que se explica en el sentido de que bueno se está definiendo el liberalismo español se están formando las culturas políticas del liberalismo español los liberales progresistas los liberales moderados que están llegando al exilio muchos de ellos a partir del año 33 año 34 y en este contexto los doceañistas que son aquellos que estuvieron implicados en los debates durante la guerra de la independencia de la constitución de Cádiz tienen un peso moral muy significativo y aparte de ellos de todo este cúmulo de liberales está la generación más joven que es la generación de Larra que son gentes que han vivido su vida durante el absolutismo de Fernando VII este grupo complejo de políticos constituyen la élite sobre los que Larra se focaliza y lo primero que constata y dice él es hay un divorcio entre esta élite liberal y lo que llama él genéricamente el pueblo digo genéricamente porque no define claramente que es el pueblo luego lo mencionaré Larra dice que estos liberales han hecho una lectura errónea del pasado reciente porque los liberales a causa de la experiencia histórica reciente no creyeron que ese pueblo tuviera ningún tipo de compromiso con el proyecto liberal los liberales dice Larra han visto lo que sucedió en 1814 han visto lo que sucedió en 1823 que el pueblo no se levanta vuelve Fernando VII entra los 100.000 hijos de San Luis el pueblo no reacciona luego el pueblo no está comprometido no entiende el pueblo vive en el fanatismo religioso en el fanatismo absolutista en el oscurantismo religioso y el pueblo no tiene no conoce no ha sido educado y por lo tanto el proceso de cambio debe venir impulsado el motor debe venir de la élite liberal que nosotros somos lo que sabemos que es lo que hay que hacer de tal manera que estos liberales según el análisis que hace Larra no tienen en cuenta en sus proyectos de cambio a este pueblo y de ahí ese divorcio que ellos ven utiliza una una escribe una una frase que yo creo es muy ilustrativa porque dice ellos los liberales que habían andado demasiado cuando los demás estábamos parados comenzaron a pararse cuando los demás empezábamos a andar en esa disonancia donde se mueve otra de las líneas de reflexión que plantea Larra sobre esta cuestión gira alrededor del carácter paralizante de los mitos políticos y aquí es donde habla de nuevo de la constitución del 12 y dice la constitución del 12 ya no es útil para nosotros se ha convertido es cierto que la constitución del 12 se convirtió en un aglutinante de los liberales exiliados cuando estuvieron en Francia y en Inglaterra exiliados porque era el elemento de unión a pesar de lo cual muchos de ellos reflexionaron y llegaron a la conclusión de que ya no podía ser un instrumento útil mientras que para otro colectivo dentro de los liberales o todos los más progresistas la constitución de Cádiz sí debía volver a ser de nuevo el elemento que nos uniera cuando volviéramos a España volver a remitirnos porque nos apelaba aquellos tiempos épicos de la lucha contra el absolutismo y demás Larra dirá las circunstancias del año 12 exigieron concesiones que ahora mismo no son necesarias es más dice que ahora mismo serían ridículas por lo tanto la única constitución posible dice Larra es la constitución él dice del año 36 que es donde están que luego sería la constitución del año 37 la clave por tanto es la adaptación porque para Larra todo es progreso todo es el progreso es continua variación por lo tanto hay que adaptarse continuamente al cambio de los tiempos y en este sentido es donde Larra va a ver la ineficacia de las viejas ideas y sus consecuencias que es esta desconexión de las élites liberales con la realidad del país por eso dice él hay que apelar a hombres nuevos a hombres nuevos que estén ajenos a los mitos de la generación anterior es decir todos estos que vienen fatigados por el combate que están gastados por la revolución que se han formado en la lucha contra el absolutismo dentro y fuera de España ellos deben dar paso a los hombres jóvenes una nueva generación de liberales dice él debe tomar las riendas de la regeneración y esta es una palabra continua regeneración es una generación que no está lastrada por el heroísmo de la lucha sino por la constancia del estudio para Larra esta España que está en proceso de construcción debía consolidar lo poco que a esta hora había logrado a través del trabajo y del estudio constantes y dice él es en el estudio con los libros abiertos sobre el bufete con la vista clavada en el mundo y en la experiencia y es con la pluma en la mano cómo se debe construir la nueva España de ahí que saludará con tanta difusión por ejemplo la apertura de las cátedras del Ateneo de Madrid que comienzan a partir del año 35 las diversas cátedras de temáticas de orden práctico administración derecho constitucional etcétera esta generación a la que apela Larra es como digo la suya propia los que han nacido alrededor de la guerra de la independencia unos un poco antes otros un poco después pero es la gente que ha sido demasiado joven para participar en las gestas políticas que han construido la mitología del liberalismo español en el exilio pero que se ha dedicado a trabajar en la redacción periodística a estudiar en la universidad a entrenarse en la academia militar a trabajar como digo en distintas facetas de esta nueva sociedad a construir esta nueva sociedad entre esta generación están el ya citado su amigo el poeta Spronceda que fue el más aventurero de toda esta generación o el jurista Juan Francisco Pacheco o quien luego sería diplomático y político Juan Donoso Cortés o mesonero romanos el escritor o alguien tan curioso como Juan Eugenio Hartembus que empieza como trabajador manual como evanista y acaba siendo académico autor literario erudito director de la biblioteca nacional es decir un hombre hecho a sí mismo porque esa es la clave de Larra la meritocracia el militar Fernando Fernández de Córdoba el periodista Fernando Corradi el pintor Fernando Federico Madrazo o el conde Campoalange gran amigo de Larra que murió en combate con los carlistas a finales del año 36 y que fue otro de los golpes que sufre Larra en estos últimos momentos de su vida la tercera cuestión que quería tratar creo que no me paso mucho de tiempo es la voy a acelerar un poco es la cuestión del pueblo como les decía Larra constataba la separación entre la élite liberal y el pueblo Larra no define claramente que es el pueblo no sabemos bien porque en ocasiones hace referencias a los más desfavorecidos de la sociedad pero en otros casos parece apelar a todos aquellos que están fuera de los cenáculos políticos en una crítica teatral que hace a una obra de Alejandro Dumas Larra utiliza las críticas teatrales en ocasiones para hacer crítica teatral pero en ocasiones para hablar de lo que le parece al bien y en esta en concreto hace una especie de clasificación de cómo él ve la sociedad y dice la sociedad está compuesta de tres colectivos uno de ellos es una multitud indiferente otro es una clase media que se ilustra poco a poco que es la que le interesa a él y otra es una clase privilegiada que tampoco queda claramente definida pero lo que lo que él ve la diferencia entre estos grupos estos colectivos se halla para Larra en la educación moral y política de ellos ¿por qué? porque dice que esta educación moral y política es la que poseen los que están más arriba de la escala social a la que aspiran los que están en el medio y de la que carecen los que están más abajo de ahí la importancia del escritor público y su tarea ilustradora educadora más allá de estas cuestiones Larra tiene la certeza de que el elitismo de las clases dirigentes es la causa del desapego del pueblo hacia el proyecto liberal y no al revés como lo habían entendido los liberales antes de explicar en qué consiste esto me parece pertinente explicar antes o explicar o definir un poco cuál es la idea de Larra acerca de la desigualdad social porque Larra sigue aquí también el discurso liberal clásico Larra subliberal sobre todo y considera Larra que la desigualdad es un rasgo natural en las sociedades independientemente de las instituciones y de la estructura de estas sociedades la desigualdad entre clases entre fortunas y talentos está en la naturaleza de las cosas dice Larra por lo que no tiene sentido clamar por una igualdad de partida que no existe ni existirá jamás eso por supuesto nos implica nos dice también Larra no implica sancionar los abusos que los privilegiados puedan cometer sobre los que no lo son desde luego pero la única igualdad posible no es la igualdad de nacimiento sino que es la igualdad ante la ley de tal manera que la única forma de garantizar la igualdad ante la ley es la construcción de un régimen liberal amplio en materia de libertades y derechos esa es la única forma que podemos que permite construir una sociedad abierta una sociedad en la que se garantice la igualdad de derechos la libertad entre la libertad y la igualdad entre los ciudadanos porque esa igualdad de derechos permite consagrar un elemento que para Larra es fundamental que es la meritocracia porque la meritocracia es el mecanismo de ascenso social en una libertad en una sociedad abierta dice Larra en la Europa moderna el trabajo es una puerta abierta a todos para la riqueza y el talento es un camino ancho a todos para el poder bajo estos principios por tanto considera un sofisma enfrentar a las clases sociales bajo el pretexto de una igualdad natural que genera un combate entre ellas un combate basado en prejuicios y errores y dice él confesaremos que no vemos que los pobres sean siempre necesariamente virtuosos y que los nobles y los ricos sean siempre unos vivones pues si la ociosidad hace malo al rico la necesidad hace malo al pobre bueno una vez explicitadas estas ideas sobre las diferencias sociales regreso de nuevo a la cuestión del desapego acelero también un poquito y no se explica la desigualdad la desigualdad ante la ley porque el desapego de las clases populares sobre todo a través de un artículo que se llama los barateros en el que él nos comenta a través de una anécdota que es el caso de dos individuos de clase popular bueno que se han enfrentado en una reyerta uno de ellos asesinado al otro y él asesinó es condenado a pena de muerte y Lara aprovecha esto para comparar este caso de un enfrentamiento entre dos individuos de clase popular con resultado de pena de muerte para uno de ellos con los duelos que tenían lugar entre las clases privilegiadas que respondían a lo mismo un enfrentamiento entre dos sujetos una controversia entre ambos un enfrentamiento cuyo resultado era también la muerte de uno de ellos en teoría o que uno de ellos resultara herido con la diferencia de que en estos casos nunca eran los individuos de clase alta en estos conflictos nunca eran juzgados y ninguno de ellos era condenado a pena de muerte y esa es la desigualdad social que Lara percibe en el trato que reciben los ciudadanos por lo tanto el pueblo siente que no forma parte de esa comunidad política en la que hay una serie de convenciones sociales de las que él se ve excluido y que no se aplican en el tratamiento de la igualdad ante la ley ante él Lara dice aquí que esto es un error de los gobiernos porque el pueblo no es el gobierno es más fuerte que él y esto le sirve a Lara para justificar los levantamientos sociales no para justificar sino para entender los levantamientos sociales es ese pueblo que reclama algo que se le ha prometido y que no se le concede yo creo que estas palabras no convierten a Lara en un demócrata ni en un populista sino que Lara nos ofrece aquí un gran realismo y una gran lucidez porque está evidenciando ya un conflicto que se planteará en el liberalismo de mediados de siglo que es la dualidad entre orden y libertad es la restricción de derechos a determinados colectivos sociales acabaría resultando en que estos colectivos sociales excluidos exigirían su participación en el régimen político o generarían nuevos proyectos políticos al margen del liberalismo provocando revoluciones como sucederá a partir del año 48 en Europa finalizo ya para no entretenerme más tenía una cita aquí preparada para leerles la dejo por si surge luego una oportunidad me he dejado cosas interesantes como el tratamiento que hace del carlismo o el tratamiento que hace de la religión pero lo dejo aquí ya para que pueda intervenir mi compañero muchas gracias y disculpen por el tiempo muchas gracias Gonzalo Capellán ha sido participante en estos últimos años en esta casa es también catedrático de historia contemporánea de la Universidad de La Rioja de la que bueno no no fue de esa fue de la de Cantabria vicerector de coordinación del campus de excelencia que es digamos de las cosas más de excelencia internacional las cosas más novedosas también ha ha participado en la política como garra ha sido consejero de educación cultura y turismo en el gobierno de La Rioja y también ha 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 sido ha hecho una actividad diplomática como consejero del Reino Unido perdón de consejero de la Embajada de España de educación en el Reino Unido y la República de Irlanda tiene una serie de publicaciones de referencia en relación con el crausismo la España armónica que es un libro para mí que es un antes y un después en los estudios recientes sobre el crausismo la biografía intelectual de Gumersindo de Azcárate publicada en la excelente colección de publicaciones ya entiendo que desaparecida del gobierno de Castilla y León y publicó con nosotros bueno ha publicado otro libro fundamental una antología de 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 muy adecuadamente el pensamiento en acción que presentamos aquí y la edición que le encargó la institución de minuta de un testamento con motivo del centenario de la muerte de Gumersindo y es precisamente sobre ese libro sobre el que le damos la palabra Manuel de la revilla publicaba en revista contemporánea en 1876 una reseña en la que decía correligionario del señor Giner debe ser el anónimo autor de minuta de un testamento libro semicientífico semiliterario que bajo una ficción pretende encerrar un ideal completo para la vida individual y aún social calcado en los principios y reglas de conducta de cierta fracción de la escuela crausista española que se distingue por lo riguroso e intransigente de la moral que pregona por cierta candidez y falta de sentido práctico que la caracteriza y por sus aficiones al llamado protestantismo liberal o racionalismo cristiano el autor de este libro supone un testamento en el cual el testador hace su autobiografía distribuye sus bienes con arreglo al ideal de la escuela y termina dando consejos morales religiosos y políticos a sus hijos la minuta de este supuesto testamento y las notas y comentarios con que la sazona el autor le abren ancho campo para exponer un ideal completo religioso moral social y político bueno esta parte positiva de la reseña crítica literaria que hace Revilla en el fondo es mucho más extensa y hace una condena de este libro de Azcárate que precisamente motivó que otro conocido crítico literario de la época Leopoldo Alas Clarín publicara en el solfeo en octubre como respuesta una reseña en la que dice la minuta de testamento ha sido tratada también por algún crítico muy desteñosamente en referencia a Revilla el señor W aquí un nombre muy conocido y apreciado hace su profesión de fe cristiana racionalista en que una conciencia pura ilustrada sincera deposita sus más amados y llorados secretos verdad es el que el señor W el que se escondía el anónimo autor de Minuta le aplaudirán por su obra profunda y sencilla a la par los hombres serios y sinceros de pensamiento y corazón pero dice Clarín y que vale eso bien para completar esta serie de reseñas que nos dan un poco la idea de cómo se recepcionó en la época Minuta de un testamento tenemos otro ilustre nada menos que Joaquín Costa que en dos entregas de revista europea publicaba también en octubre del 76 una reseña en la que decía así se titula un libro anónimo que acaba de llegar a nuestras manos llamado a muy larga vida y destinado a ejercer no escaso influjo en la de aquella parte de nuestro pueblo que consagra algún tiempo al estudio y por su mediación por la mediación de esta élite intelectual en el restante versa sobre aquellos vitales y temerosos problemas políticos religiosos y económicos que más hondamente afectan a nuestro siglo y sobre la resolución que consiste consiente el estado social y de cultura del pueblo español en los calamitosos tiempos que corremos bien con estos fragmentos estas alusiones a estas tres reseñas nos hacemos ya una primera idea del formato del texto que vamos a comentar de la obra de Azkaret y también de dos aspectos al menos singulares con los que voy a comenzar tanto el formato tan poco habitual que recoge este o que adopta este texto que es el de una minuta de un testamento de un documento jurídico pero como muy bien señalan todos los autores de manera coincidente a través de esa argucia narrativa y de esa ficción literaria Azkaret llega realmente a poner el dedo en la llaga sobre los principales problemas el religioso en primer lugar de la España del momento pero también como se dice aquí de los problemas económicos sociales y políticos y por lo tanto esta obra encaja muy bien en este ciclo que ha diseñado y confeccionado el profesor José Carlos Mayner en una memoria de España una visión de España que Azkárate nos ofrece en el momento concreto de 1876 cuando acababa de cerrarse el periodo abierto con la revolución del 68 el llamado sexenio democrático y se iniciaba otro periodo largo de la España contemporánea de finales de 19 principios del 20 que conocemos como la restauración que se produce en diciembre del 74 bien este texto es singular muy singular como he dicho por la forma un documento jurídico que Azkárate además retoma un tópico de un lugar común de la tradición literaria que podemos evocar desde la Celestina al propio Quijote en el que dice que se ha encontrado ha encontrado un manuscrito un texto que es un testamento y que por el interés social que encuentra en este documento decide publicarlo él dice que lo comentará y lo anotará de hecho con este recurso literario lo que consigue Azkárate es reforzar un elemento esencial en su obra es la autenticidad y la veracidad de este testimonio añadido además el hecho de que dice Azkárate nadie es capaz muchas veces en vida de llegar a una confesión tan sincera tan íntima pero sí justamente en los testamentos cuando ya está cercana a la muerte o incluso un testamento que ha podido dejar y solo se conocerá cuando el hombre ya ha fallecido es cuando consigue realmente expresar con toda la veracidad y autenticidad lo que piensa con esto hace Azkárate un desdoblamiento entre la máscara narrativa lo que narra el propio documento y él como autor que a través de las notas de hecho hay todo un discurso paralelo la minuta de un testamento es un texto totalmente anotada Clarín con razón señalaba que se hacen muy pesadas esas notas es lo único que le achaca de casi leer en dos cosas pero veremos que eso es importante para la intención de Azkárate que quiere jugar con esos dos planos el documento y el libro que va anotando muchas veces con notas de actualidad dándole la ración al testador diciendo cómo se aplica a la España del momento y también un aspecto fundamental para el que también tiene mucho sentido estas notas Azkárate intenta con eso y de ahí el anonimato que hemos visto de publicada la minuta bajo una W anónima de eludir algo que ya salió aquí la censura la censura que además intenta eludirla aplicando una extensión a minuta que llegara a no ser un folleto que tiene una censura más rígida sino la de los libros que tienen una censura o podía escapar a la censura más rigurosa y para eso necesitaba llegar a 200 páginas entonces una de las tradiciones de los elementos que se comenta siempre sobre este texto de Azkárate porque él mismo lo declara en una entrevista poco antes de morir en 1916 a los hermanos García Carrafa que en la propia imprenta tuvo que añadir unas cuartillas para llegar a esas 200 páginas de hecho se añade eso y todo el catálogo casi del editor de Víctor L. Suárez de otras 20 y tantas páginas para llegar a esas 200 y saltar la censura además de la ficción además del anonimato etcétera de hecho incluso se especuló en algún momento la historiografía de que Giner podía haber sido el autor de esas notas pero precisamente en la edición que hicimos en la institución en 2017 ya se aclara o aclaró documentalmente que no que lo que añade Azkárate efectivamente no son las notas que va haciendo desde el principio como estrategia literaria del manuscrito sino una nota final muy grande de más de 10 páginas en la que él dice que resume todo el texto y es más dice que lo resume centrándose en los tres grandes aspectos que trata que luego volveré y va a estructurar mi presentación la cuestión religiosa la cuestión política y la cuestión social para él las tres cuestiones candentes en la España de la restauración bien en esa en ese eludir la censura bueno realmente como dice el propio Clarín desde el momento en que sale el texto que además se dice que había circulado ya antes por Madrid todo el mundo sabe que su autor es Gumersindo de Azcárate de hecho también juega Acosta con una ironía de decir bueno tenemos en cuenta que don Benceslao a Iguales de Izco ya ha muerto luego no puede ser la V la V doble que está detrás de la minuta por supuesto dice al general Bayler como militar no le suponemos estas aficiones literarias y bueno podría ser la baronesa de Wilson pero me temo que sus doctrinas y sus dogmas conservadores no se ajustarían muy bien a lo que plantea este testador luego bueno es todo ese enigma para saber cómo sale y cómo se presenta este libro para evitar la censura ¿por qué evitar la censura? bueno porque es consciente desde el primer momento de Gumersindo de Azcárate de que las ideas religiosas las ideas políticas y sociales que él plantea van absolutamente a contracorriente de la sociedad en la que vive a la que además hace una crítica feroz veremos de su fanatismo de la inexistencia de pluralidad y libertad ideológica incluso al fariseísmo y a la hipocresía religiosa que domina la sociedad de la nación del 76 etcétera bien el minuto de un testamento se estructura en tres partes siguiendo precisamente el modelo de lo que es una minuta de testamento en la primera aprovecha Azcárate para realizar un realmente un relato autobiográfico es decir como él bajo la ficción de estar contando su vida veremos que él se introduce en la piel en ese momento de un hijo de la clase media que acaba de nacer en el seno de una familia de un padre médico justamente en los tiempos de Cádiz y ahí es voluntariamente lo que hace con esta parte autobiográfica Azcárate es narrar la biografía del liberalismo español una parte del cual justamente nos ha trazado ahora la profesora Raquel Sánchez que es en el hito realmente él dice que bueno el liberalismo empieza con la revolución francesa y a España llega con la constitución de Cádiz que es el hito como sabemos y el mito de los liberales de la primera mitad del XIX y aquí es muy importante dos aspectos que señala en este relato autobiográfico Azcárate el primero que él dice que bueno por la tradición familiar aunque no se sentía más inclinado a las ciencias espirituales que a las ciencias pues también siguió la carrera de la medicina se convierte en médico y este supuesto testador que había sido médico con ese aspecto introduce Azcárate como a través del cientificismo del siglo XIX del positivismo de las ciencias y de la medicina entran corrientes que chocan desde la ciencia desde la razón con la religión con la fe con la revelación que es uno de los grandes debates entre el siglo de la ciencia y la religión como veremos y el segundo aspecto importante es que al situarse en esa familia de clase media de ideas liberales vinculada al liberalismo de Cádiz entronca todo ese positivismo toda esa ciencia moderna con la filosofía política y las ideas liberales que van a llevar a ese choque y especialmente Azcárate luego lo veremos en la parte política representa ya un momento en el que no solo supera como decía esa generación la profesora Raquel Sánchez al primer liberalismo de Cádiz luego los años 30 sino que para él incluso el liberalismo ha llegado a un fin en su progreso en su avance en los años 60 y él como hombre de la generación del 68 plantearía ir más allá de lo que el liberalismo del primer mitad del siglo había conseguido la segunda parte del texto es una profesión de fe religiosa que es realmente el nudo central en el que él plantea que es un hombre que cree en la existencia de Dios en la inmortalidad del alma y en el cristianismo especialmente en un pasaje bíblico en un discurso fundamental que es el sermón de la montaña porque en la línea como no voy a poder entrar mucho pero lo adelanto que desde la crítica teológica protestante de Strauss en Alemania a luego la famosa vida de Renan en Francia habían ido desmontando en este siglo todo ese choque de la ciencia de interpretar la religión e incluso la Biblia despojada de los elementos supranaturales los milagros etcétera y habían reducido el propio Jesús al que tanto biografiarán como no un ser divino no una parte de una trinidad sino como un ser humano pero para Azcárate y para el testador de Minuta como el mejor ejemplo de vida y el mejor ejemplo de una moralidad donde los hombres basados en el amor entre hermanos y la igualdad que todos tienen en la humanidad y ante Dios era un modelo de vida a seguir y lo más rescatable y lo más puro del cristianismo en esa profesión de ser religiosa lo que le da la trama la trama literaria a la Minuta es que para Azcárate contrasta lo que él dice que es un reflejo de tantas crisis espirituales y personales que viven personajes de su época con ideas liberales o científicas cuando el protagonista realmente está casado con una mujer católica ha sido educado también por su madre en la religión católica y siente todo el rato esa tensión ese conflicto en cómo tener dos opciones o seguir en una posición hipócrita farisea simplemente practicando el culto externo que es a lo que dice que en su sociedad se ha reducido el catolicismo a gente que no es religiosa de corazón sino simplemente las apariencias externas o romper con ello y seguir lo que le dicta su conciencia la conciencia va a ser para los clausistas y para Azcárate el lugar clave de libertad del individuo y de dignidad del individuo que le marca su pauta de vida y en ese sentido decide en un momento dado que tiene que contárselo a su familia y es esa crisis religiosa que pasa lo que un poco lleva a la trama que curiosamente él la resuelve en una manera contraria a lo que era la sociedad en la que vivía en que su mujer al final es comprensiva entiende sus ideas sus sentimientos y no lleva a ningún problema sino a lo que justamente Azcárate plantea en su minuta a cómo la sociedad debe entender esa compatibilidad entre la religión y el liberalismo las ideas liberales y la ciencia y la sociedad moderna de hecho diremos que luego vemos Giner y otros autores están en esa misma dinámica bien para entender también esta obra tan genuina de las que ya les he dado un poco la estructura y los planteamientos fundamentales es necesario desde un punto de vista histórico remitir al menos a dos contextos yo considero voy a pasar primero a un contexto casi secular a un contexto de la religión en el siglo XIX y un segundo contexto específico que es el año en el que Gómez Sinto de Azcárate escribe este texto que es entre 1875 y principios de 1876 que es el momento en el que se produce la cuestión universitaria en España empezando por el primer contexto voy a lanzar cuando estaba pensando en qué elementos de la religión del siglo XIX podían ayudarme a contextualizar y también a ustedes a comprender Minuta y el contexto de su generación y su génesis pensé en la conferencia que me precedía y entonces pensé en Larra y pensé en un momento clave en los conflictos que desde luego venían desde todo el proceso de secularización de la Ilustración y del XVIII y de las revoluciones liberales pero tienen uno de esos hitos históricos fundamentales en el año 1832 en la encíclica Mirar y Voz en la que el Papa Gregorio XVI condena los errores de la civilización moderna diciendo que son incompatibles absolutamente e irreconciliables con la religión católica con la manera en la que la Iglesia oficialmente la Iglesia de Roma entiende la ortodoxia católica definida muy estrechamente y de manera incompatible con todos estos nuevos valores que ya afloraban en los años 30 y lo hace claro justamente por una en un conflicto y por una serie de pensadores que desde el propio catolicismo en Francia lo que luego va a ser el catolicismo liberal los autores de una revista llamada La Venig El Porvenir El Futuro bajo el lema Dios y la Libertad que son La Cordée también Montalembert y sobre todo un autor clave que es La Menée La Menée que se convertirá precisamente hasta esta incomprensión por parte del papado a sus reivindicaciones de compatibilizar estos otros principios las ideas liberales y el catolicismo en uno de los grandes apóstoles de la democracia popular en los años 30 en Francia de los artífices de la constitución perdón de la constitución y de la revolución del 48 en Francia y uno de los grandes hombres que desde una concepción del cristianismo racional, liberal y progresista y demócrata va a ser referente para incluso no solo los progresistas españoles y los demócratas sino también para los republicanos Bueno pues La Menée justamente será que para en ese momento romper con la iglesia católica y seguir por su senda del liberalismo y de las ideas liberales y del progreso moderno publicará un opúsculo que va a ser el bestseller el opúsculo más influyente y difundido de la Europa de la primera mitad del siglo XIX hasta que en la segunda mitad Renan escriba su vida de Jesús que es las palabras de un creyente Pagos de un creyente que aparece en el año 35 y que justamente uno de sus múltiples traducciones al español será introducida por el último José Mariano de Larra y por eso entroncaría con esos liberales que ya viven ese conflicto esa situación que Azcárate va a retratar a la perfección de la dificultad de conciliar sus ideales sus creencias políticas científicas con una sociedad con un siglo que entiende y define el catolicismo dominante de una manera intransigente y ortodoxa bien justamente Azcárate ya dice que como dije en esa nota final que una de las cuestiones claves candentes es el problema religioso la cuestión religiosa pero no lo dice Azcárate todavía autores de principios del siglo XX seguirán diciendo en la prensa española que el problema religioso es uno de los grandes problemas candentes en la sociedad contemporánea española y esa definición sobre todo como cuestiones irreconciliables aquí se añade un segundo aspecto contextual y es han visto en las reseñas que decían que Azcárate en el fondo expone en minuta el ideario del crausismo español y hay que entender dos pinceladas al menos de que es ese crausismo esa corriente intelectual que aflora sobre todo en los años 60 pero que había empezado poco antes con la introducción por Julián Santel Río en la universidad española de las ideas del filósofo alemán Krause y que inmediatamente entre muchas otras cuestiones va a ser rechazada perseguida con una campaña de propaganda por los neocatólicos españoles en los años 60 en el reino de Isabel II como una doctrina y una filosofía absolutamente atea y religiosa que atentaba sobre todo desde las cátedras de la universidad que va a ser la plataforma fundamental que estos intelectuales que Azcárate Geiner etcétera van a seguir desarrollando atentaba como digo contra las ideas y los principios católicos y estaban además corrompiendo la juventud española y por eso había que perseguirla y denostarla con ese estigma en la sociedad española de hecho en toda esta campaña hubo algunos folletos que se cruzaron entre crausistas y católicos uno de los cuales hecho por un católico del momento se titulaba significativamente o católico o crausista y esa es la disyuntiva ese es el maniqueísmo el dualismo intransigente que Azcárate denuncia en minuta en la que era imposible en España en vivir en una pluralidad religiosa en una libertad religiosa más allá del dogma oficial del católicismo y si no quedabas como un marginado un heterodoxo que estabas al margen de tus ideas religiosas socialmente perseguido y cuestionado hasta tal punto llegará que el ideal de la humanidad de la vida de Krause que se traduce en el año 60 entrará en el índice de libros prohibidos en el 65 y a San del Río padre del crausismo en el 67 se le montará un expediente en la Universidad Complutense de Madrid por haber traducido y anotado ese libro como precisamente contrario a las ideas de la religión católica estamos en plena reacción conservadora neocatólica del final del periodo isabelino recuérdenlo y entonces esto acabará este expediente con la expulsión de San del Río de la cátedra a pesar de haber hecho textos de defensa de decir que creía en Dios en la religión etcétera sus ideas cristianas será expulsado de la cátedra y con él en protesta el propio Giner Salmerón y otros autores progresistas por lo tanto eso es un contexto muy importante les voy a dar solo una cita de Giner porque estando en esta casa había que hacerlo para que vean un poco cómo se define ese gran conflicto religioso en el siglo XIX decía Giner en un texto aparecido a la par que minuta en sus estudios religiosos en el 76 que cito literal la cuestión religiosa ha entrado en una nueva faz en las naciones civilizadas y por eso vean cómo entró en casto con el ciclo cuando estamos hablando de pensar en una España moderna la modernidad en España pensar en una nueva nación ellos siempre tuvieron como horizonte la Europa civilizada la Europa culta países como Inglaterra Francia Bélgica etcétera dice bueno una nueva faz en las naciones civilizadas no tratándose ya para los espíritus sinceramente piadosos de decidir entre catolicismo y protestantismo sino entre religión revelada revelada perdón y religión natural es decir la religión que venía acorde con la ciencia bien el segundo contexto tiene que ver justamente con un episodio que enlaza directamente con la cuestión universitaria hay un lío con esto de las cuestiones universitarias entonces voy a aclarar que la primera famosa es la de 1865 con el artículo del rasgo de Castelar contra Isabel II que acaba con una noche de San Daniel con una matanza y una represión cruenta de los estudiantes de la Universidad de Madrid la noche de San Daniel la segunda cuestión sería esta cuestión que he narrado yo del 67-68 que acaba con la expulsión de Giner de Salverón y del propio San del Río y la tercera que a veces llaman segunda es la que llega en el 76 cuando Azcara te escribe la minuta de hecho tan pronto como triunfa la revolución de 1868 la gloriosa uno de los primeros decretos que aparecen en la Gaceta de Madrid es la reposición en sus cátedras de los profesores separados por ir contra las ideas religiosas y como sabemos será desde la Universidad de Madrid en la que Giner San del Río Fernando de Castro el propio Azcárate desde esas cátedras coparán y harán el gran desarrollo intelectual de la Universidad Española en ese periodo bien pues justamente con la restauración monárquica que había anunciado a principios de 1875 el ministro moderado Marqués de Orobio bajo el gobierno de Cánovas publica una circular en febrero diciendo que con la restauración todos los profesores de la Universidad de España tendrán que enseñar de acuerdo a los principios básicos de la nueva restauración que enseguida estarán refrendados en la constitución del 76 que son el principio católico y el principio monárquico dos de los pilares del nuevo sistema restauracionista ante esta circular los profesores clausistas pero muy significativamente aunque hubo otros que les apoyaron Giner el propio Azcárate y Salmerón se negaron en una defensa que dijeron de lo que es la libertad de la ciencia la ciencia no puede ser de alguna manera tiene que ser independiente no puede ser sometida ni controlada por el poder político ni por las ideas políticas ni por las ideas religiosas y en esa libertad de la ciencia que derivó en la libertad de cátedra y de expresión y de conciencia pues se negaron a seguir enseñando de acuerdo a esos dogmas y en consecuencia fueron separados de su cátedra suspendidos de empleo y sueldo y los tres como narra muy bien Giner detenidos y llevados en Ferrocarril dice ellos como si fueran delincuentes en el año 76 y esto es un episodio clave en la historia contemporánea española exiliados o confinados Giner en Cádiz Salmerón en Lugo y Azcárate en Cáceres y esto es crucial porque sabemos por la correspondencia entre Azcárate y Giner que fue en este momento cuando Azcárate decide que va a empezar a escribir y sabemos que empieza a escribir la primera parte de minuta de un testamento por lo tanto ese contexto condiciona como hemos visto también anteriormente las claves de lectura de Azcárate la voz que alza en defensa de la libertad ideológica de pensamiento de expresión y de la ciencia en la España del 76 en un contexto de no solo represión sino que la represión había llevado a un hecho inédito insólito en la historia de la universidad española como es la separación y confinamiento de profesores universitarios bien este es el momento también en el que bueno frente a esta imagen que les había querido acompañar que representa muy bien ese marco de lo que era es una imagen publicada en un periódico católico justo tras la revolución del 68 en Cataluña el ermitaño en el que ven justamente como bueno arriba la iglesia católica lanza los rayos contra la revolución que aparece como un monstruo alado y a un lateral ven detrás de la cola de ese dragón como los cultos de falsas religiones es decir la gran oposición a la libertad de cultos que se había consagrado por primera vez en España en la constitución de 1869 y que se perderá en la constitución del 76 esa es la batalla que habían tomado desde la otra perspectiva desde un periódico republicano también publicado en Barcelona la revista La Flaca y que en sus diferentes censuras tuvo que ir cambiando la cabecera y sobre todo llegada a la restauración en el 75 sale de una manera más clandestina bajo un nuevo título que ven aquí bueno no ven la cabecera pero es La Madeja y publica esta imagen que coincide justo con los momentos en los que Azcara te escribe y se publica a minuta en la que ven claramente esa división entre dos Españas por un lado el absolutismo donde ven que bajo el símbolo del fanatismo religioso arden además libros entre ellos se ven los de Voltaire Rousseau y justamente La vida de Jesús de Guénin si lo hubieran ampliado se puede distinguir y a mano derecha la España la España que había defendido el proyecto liberal demócrata del sexenio y la primera república que es como ven con un gran rótulo aparte de ser la del progreso ven el globo los símbolos del progreso la pluralidad de religiones que la ven en las diferentes arquitecturas del fondo y muy claramente la tolerancia viendo ahí bueno pues esa ese es el proyecto esa es la defensa en la que Azcárate y los causistas frente a ese enfrentamiento irreconciliable entre esas dos Españas proponen justamente una tercera España esa tercera España que se llama armónica que a veces solo focalizamos en el enfrentamiento que ya había aparecido en esas guerras carlistas y luego va a acabar en el 36 como sabemos de nuevo y narramos esas dos Españas a veces olvidando un proyecto que aunque no fue si hubo esa alternativa que plantea justamente Minuta la posibilidad la posibilidad de una España conciliadora donde los extremos no como decía se armonizaran pacíficamente y llegáramos a transacciones a conciliación a convivir de una manera plural y pacífica ese es el modelo social que traslada Azcárate en Minuta y con eso entramos en la cuestión política ya dejo la cuestión religiosa ya tratada la segunda de las cuestiones ya más brevemente es la cuestión política y en la cuestión política realmente él plantea un liberalismo progresista en el que como dije para él el principio clave del liberalismo en España desde Cádiz había sido la soberanía nacional y con él ese proyecto había tocado techo con el progresismo con Olófaga con Sagasta con la revolución del 54 y que en el fondo dice había sido una fase muy importante que él llama la fase destructiva del liberalismo es decir había destruido el antiguo régimen el absolutismo lo importante pero ahora estamos en una nueva etapa que debe ser la fase constructiva construir una nueva sociedad que fuera más allá de la soberanía nacional para erigir el derecho en principio fundamental y van a entender un poco por qué para Azcárati y los clausistas el derecho va a ser importante me voy a pasar a esta diapositiva recordarán que Salmerón uno de los clausistas fundamentales expulsados en el 68 como vimos se convirtió primero en ministro de gracia y justicia en los gobiernos liberales y luego con la llegada de la primera república en uno de los presidentes de la primera república española y es conocido también el episodio en el que Salmerón renuncia a la presidencia porque tenía que firmar unas sentencias de muerte recordemos que entonces la primera república tiene varios frentes abiertos uno de ellos la revolución cantonal en Murcia y en otros lugares y Salmerón ante bueno la ley vigente que imponía la pena de muerte a estas personas decidió que antes dejaba la presidencia y la política que traicionar su conciencia y vemos aquí lo mismo que el testador de minuta porque la conciencia de los hombres está por encima de cualquier cuestión y una segunda es que no se podía firmar una pena de muerte porque de acuerdo a las concepciones del derecho de Giner de los clausistas de Salmerón y de Azcárate eso acaba con la posibilidad de la enmienda es decir la teoría correcional del derecho es decir el hombre siempre hay que darle una oportunidad de enmendarse de reinsertarse en la sociedad y la muerte acaba con esa posibilidad y además con algo fundamental con un derecho natural como es el de la vida y con eso quiero remarcar lo que para Azcárate y los clausistas en el plano político debería superar el liberalismo de la soberanía nacional Azcárate dice si la soberanía nacional imaginemos la mayoría nacional dice que hay que imponer la esclavitud deberíamos seguir la escritud si dicen que debe imponerse la pena de muerte dice no hay un principio superior que es el derecho el derecho y los derechos naturales del hombre además de las libertades que ha aconsecido el liberalismo en una teoría muy cercana al justnaturalismo el hombre la naturaleza humana tiene unos derechos imprescriptibles que son innegables entonces la vida la dignidad etcétera y en ese sentido los clausistas imponen lo que ellos dicen que tiene que ser el nuevo paso del liberalismo el liberalismo democrático entendido a la sociedad democrática como lo que llaman ellos la sociedad la sociedad de derecho el derecho debe ser lo que llamamos el imperio del derecho una sociedad el estado de derecho como principio fundamental y ese va a ser el principio de estos jóvenes de la generación del 68 que además Azcara te va a decir en otra de las grandes disyuntivas que dividió España en el sexenio y después que es la disyuntiva en torno a la forma que ellos llaman de gobierno que diríamos hoy de estado desde el punto de vista jurídico que es el gran debate entre monarquía y república ese debate que había llegado con Isabel II y con el sexenio que vendrá después con la república y que Azcara te dice que es secundario porque lo importante es que la sociedad sea democrática mientras la sociedad rija el principio democrático un régimen constitucional que sea bajo una forma monárquico republicana será secundario y así van a entrar de hecho al tema de que también en vez de la revolución la reforma el reformismo va a ser el aspecto fundamental pero voy a cerrar con con el aspecto que también he destacado que se dice también en la reseña y es que también cuando Azcara te en la tercera parte tiene que legar como todo el testamento los bienes materiales a su familia y a sus hijos dice que lo más importante de la vida no solo lo material sino el legado moral el ejemplo de vida y la educación y ahí vemos otra de las grandes etiquetas del cruxismo y lo que le mereció a Azcara te su gran prestigio para que dijera Ortega y Gasset que cuando incluso para los jóvenes de la generación del 14 cuando pasaba por delante Azcara te era como si un halo de trascendental espiritualidad hubiera pasado cerca el gran respeto que hemos visto que por ejemplo se le representa a Azcara te como un nuevo santo ese santo laico que había hecho de la rectitud moral que pedía en minuta para todos los individuos y para la sociedad un ejemplo de vida una ética estricta y en este caso cuando desde el punto de vista político él critica que en España reina la corrupción política que el problema no es el régimen de la restauración sino que el parlamentarismo se falsea no voy a leer la cita pero dice en minuta desde el primer momento que es el momento dice el más santo y más importante de la vida política las elecciones en cuanto al fraude electoral se comete se corrompe la vida administrativa la vida social toda la corrupción política que hacía que el régimen parlamentario en el fondo era un régimen en otros lugares como en Inglaterra funcionaba perfectamente un régimen representativo constitucional en España se verá truncado y ahí vemos una caricatura de la época de un periodista republicano Eduardo Sojo que en el periódico Don Quijote en 1901 publica a Melquiades Álvarez el líder del partido reformista y colega de Azcárate en ese momento líder de la minoría republicana en el congreso que le dice bueno por fin entramos en el comedor de la mayoría el comedor es la metáfora de la corrupción política disfrutar del banquete del presupuesto de los beneficios de ser ministro y Azcárate le dice no no huele muy mal ese guiso monárquico es decir Azcárate se mantuvo en toda su vida al final con esa puridad política prefirió no adquirir ninguno de los beneficios de entrar en los gobiernos liberales y mantenerse siempre desde la representación política pero crítico con el sistema monárquico de hecho dirá en este periódico republicano Don Quijote que entrando con lo que se decía de Larra llevaba como cabecera periódico que se compra pero no se vende en la alusión a que era una prensa pura independiente que no se bondía al poder político y dice en un elegioso texto Azcárate y es un periódico que ponía a caldo a todos los políticos de la restauración dice porque se le había ofrecido ser ministro y no ha querido venderse una actitud que se considera heroica en estos tristes tiempos de bochernosas aceptaciones en los que una cartera es el gran ideal al que aspiran todos esos ambiciosos que se agitan y albrotan en el parlamento por lo tanto ese ejemplo moral ético de Azcárate le va a llevar a decir que la política como debe actuar precisamente es desde la reforma y sobre todo desde la reforma social y la educación igual que Giner plantea ya en minuta y lo traslada a sus hijos la educación lo importante es la educación reformar el hombre a través de la educación y en el sentido y hoy día 8 de marzo además Pepe debo recalcarlo lo dice en minuta varias veces es la educación de la mujer un aspecto clave la posición inferior que la mujer tiene en la sociedad del momento para Azcárate también tiene su raíz en la educación en la que no se da una educación que le permita su desarrollo intelectual y profesional y en ese sentido Azcárate con la experiencia que había tenido con Fernando de Castro en el sexenio con las primero las conferencias dominicales para la mujer será quien a partir de 1904 cuando fallece Ruiz de Quevedo otro institucionista fundador presida esa asociación para la enseñanza de la mujer que por eso le extraía una imagen hoy día que es la que luego seguida por el Instituto de la Mujer marcará un hito en esa vía también de considerar que la igualdad debe afectar a las mujeres y empieza por la educación y cierro con la reforma social que es el último aspecto que él menciona y que justamente es un aspecto social y económico la cuestión social había sido casi olvidada por los liberales y para Azcárate es fundamental porque es el advenimiento del cuarto estado de ese pueblo generalmente que ha mencionado Raquel a la plenitud de la vida y para esa para que las clases obreras sean agrícolas sean urbanas lleguen a la plenitud de la vida tienen que tener educación pero también él plantea en ese ideal que de nuevo se presenta otra de esas dicotomías un gran enfrentamiento como se planteaba en la época entre el trabajo y el capital y la solución no sería la lucha de clases no sería la violencia sino de nuevo la reforma el diálogo y de hecho Azcárate acepta en 1903 bajo un gobierno conservador presidir el instituto de reformas sociales que intenta unir el diálogo social que diríamos hoy a obreros y a patronos e intentar mejoras en las condiciones de la clase obrera y de alguna manera que esa reforma social de nuevo llegara a ese ideal de convivencia armónica social también en los aspectos económicos y ahí pues les mostraba una foto una ilustración de la época de cómo el trabajo ilustrado en tanto las hoces del campo el trabajador obrero agrícola como el urbano el de las fábricas van así amenazando a esa lucha violenta a un plutócrata a un patrono que tiene el dinero bien Azcárate no consiguió nada de esto y él lamentó mucho en esta obra que justamente uno de los hitos que separaban la sociedad entre lo que dice los apestados los marginados y aquellos que eran los buenos católicos era el cementerio los cementerios civiles Azcárate Acabá como ven en esta tumba en este caso junto a Alberto Jiménez Fraud junto a Cosío pero también lo hizo en su momento junto a otros en el cementerio civil de Madrid por esas ideas religiosas aunque él en sus testamentos dirá hológrafos en los años 90 que sigue pensando lo mismo que en Minuta de un testamento y para que vean hasta qué punto Minuta tuvo todavía un recorrido bastante lejano cuando en 1913 se reúne en Palacio con el rey Alfonso XIII que les llama a él a Cosío y a Ramón y Cajal para ver qué opina la intelectualidad sobre el ritmo o el curso que debe seguir la política española de la restauración generó gran expectativa pensando que Azcárate se iba a convertir a liberal iba a aceptar la llamada de Alfonso XIII iba a dejarse republicano sin embargo le preguntó en esa entrevista según relata el país de la época que por qué lo que cuenta en Minuta de un Testamento lo cual demuestra que Alfonso XIII sabía y conocía la importancia que tenía Minuta de un Testamento le había hecho una herida tan grande el hecho de que su familia política los inerariti que eran católicos estuvieran no hubieran podido enterrarse en un cementerio católico y Azcárate le explicó la importancia de los cementerios de cómo la sociedad se divide cuando la dividimos en el Campo Santo en esos muros que metafóricamente dividen unos españoles de los otros por cuestiones religiosas y abogó por esa pluralidad religiosa sin embargo cuando en 1916 pocos meses antes de morir la Universidad de Madrid decide por el honor y el prestigio que tenía Azcárate convertirle en el primer rector honorífico de la universidad el siglo futuro el periódico católico radical e integrista dijo que nombrando a Azcárate como rector honorario se ha conseguido un nuevo injustificado agrobio a los católicos españoles y será siempre un agravio porque el flamante rector no puede ser nunca para los católicos más que lo dicho por Menéndez Pelayo en su historia de los heterodoxos españoles un protestante liberal el autor del folleto anticatólico minuta de un testamento obra de insidiosa suavidad y empalagoso misticismo es decir minuta de un testamento persiguió a Gomesindo de Azcárate hasta los años 20 pero fue y creo que en este caso sí que es un texto actual vigente porque es todo un manifiesto por la tolerancia por una sociedad inclusiva y plural muchas gracias bueno yo había habíamos hablado de un posible diálogo inicial en la mesa pero si les parece como nos hemos alargado un poco más pues vamos a dar primero paso a si hay alguna pregunta en el público un momento un momento por favor yo quería hacer dos preguntas una a cada conferenciante la primera Raquel no es bueno es mitificar el progresismo de Larra hay un buen sobre todo que es un elemento creado por los columnistas de la transición especialmente Umbrara que ha citado hay un gran cuento inédito de los últimos textos que se publicó de Vallinclán donde comentaba lo que es la vinculación a los moderados de Larra donde decía esta especie de conde de muchísimos años que es Bradomín dice yo le di las pistolas a Larra para que se suicidara evité que escribiera el panegírico de Narváez y luego a Capellán hablas de la transigencia de los crausistas respecto a los neocatólicos cosa que es cierta pero no fue intransigente Salmerón al votar en contra de Castelar y las cortes de la primera república lo que lleva al golpe de Pavía nada más Bueno muchas gracias Larra es es mucho más complicado de lo que parece ideológicamente habitualmente lo solemos ascribir a un cierto progresismo pero Larra es elitista Larra es una persona ambiciosa y los estudios que se han hecho sobre él en particular el del profesor José Luis Varela hace ya tiempo descubrió que Larra había formado parte de los voluntarios realistas en la época de Fernando VII y no porque lo hiciera por razones ideológicas los voluntarios realistas para los que no lo sepan fue una milicia de carácter absolutista formada en la época del absolutismo de Fernando VII situada a la derecha de Fernando VII digámoslo así y forma parte de ellos probablemente bueno pues por conseguir un espacio un lugar es alguien que quiere hacer Larra siempre tuvo problemas económicos y la forma que él tenía de buscar protección para publicar sus periódicos era aproximarse a los que mandaban y en ese momento eran estos y no era el único Larra cuidado es muy fácil ser puro a posteriori con eso no le quiero disculpar sino simplemente comprenderlo en su contexto y en relación a su proximidad a los moderados creo que también se debe un poco a lo mismo hay un enorme desengaño en Larra hacia los liberales progresistas en cómo en particular a Mendizábal en cómo ha gobernado de una forma muy personalista y en cómo se ha llevado a cabo la desamortización porque él y Espronceda piensan que no ha conseguido formar que era la obsesión de muchos de estos liberales formar una clase media dentro de lo posible de propietarios agrarios que hubiera sido la base del sistema liberal y hubiera permitido arraigar el régimen de forma mucho menos conflictiva o problemática de lo que fue por eso creo y además como vivió muy poco también es muy difícil saber qué hubiera hecho en el futuro pero no es fácil clasificarle no es fácil bueno la cuestión de Salmerón casi voy a hacer una grabación si me permiten aquí entre tres niveles de ética y pudor político el de Salmerón el de Azcárate y el de Giner que ya es lo más de lo más y va a empezar por Giner Giner nunca tuvo que verse sometido a lo que una vez que entre una dinámica partidista podía ser el ejercicio del poder político precisamente porque nunca estuvo dispuesto a pasar ni por presentarse a candidato ni por bueno yo creo que Giner era consciente de que cómo se movía y cómo funcionaba ese mundo político y pensó que la única manera de reformarlo de raíz de profundidad es dedicarse desde fuera a la labor educadora Azcárate está a caballo entre los dos Azcárate es considerado en la prensa como el intergérrimo es decir el más íntegro de la moral es decir un ejemplo de moral para la época desde luego contrasta con cualquiera de los políticos del momento y pues en eso también es otra de las grandes enseñanzas de minuta vigente es decir una moral y una ética como la que proclama Azcárate para la vida individual y pública pues sería yo te diría hoy que más que recomendable y beneficiosa para el conjunto de la sociedad difícil de seguir seguramente pero en ese sentido la coherencia que tuvieron ser expulsados de sus cátedras ir al exilio no volvieron hasta el año 81 tenerse que entonces que buscar la vida y montar la institución libre de enseñanza ser enterrados en el cementerio civil apestados es decir fueron unas personas que dieron la cara ante una sociedad denunciaron y pidieron yo creo que una modernización por seguir con el tema del ciclo demasiada modernización y demasiado pronto quizá demasiado chocante con la sociedad en la que vivían pero Azcárate por ejemplo en el sexenio cuando Salminón llega al poder se había presentado a las elecciones y siempre había perdido porque no entraba en los juegos de la corrupción política a sus electores en el 86 en el manifiesto electoral en León les dice vengo a las elecciones sin vino sin dinero y sin apoyo oficial que es como decir vengo a perder las elecciones por eso les costó entrar y luego está Salmerón que es el más político de ellos que obviamente entró en el juego político pero así yo diría que tanto el gesto que he mencionado no es incompatible con el episodio concreto que tú mencionas que es no solo Salmerón después Salmerón llega a la república después de Carpi después de Figueras y todos hoy diríamos en términos políticos le hacen la cama o pierde el apoyo a Castelar en el famoso episodio de enero del 74 precisamente porque también muchos consideraban incluso las filas republicanas que con la disculpa un poco del cantonalismo y de la movilización y de la lucha interna que estaba viviendo la república en España Castelar estaba imponiendo un régimen dictatorial que estaba un poder muy autoritario etcétera entonces bueno una cuestión es el alineamiento político que en un momento dado tiene Salmerón pero yo creo que si seguimos luego su trayectoria de estos políticos fuera de la restauración en primer lugar renunciaron a la vía revolucionaria que hicieron Ruiz Zorrilla y otros para desde el poder y la violencia derrocar la monarquía ellos optaron por las vías legales por la reforma por participar del sistema parlamentario intentar desde dentro reformar el sistema y luego Salmerón como sabemos cuando ya da el viraje para liderar solidaridad catalana y lleva a la política catalana del momento bueno él será incluso por las publicaciones republicanas más radicales o más críticas como la la esquela de la torraza o la campana de gracia aparecerá siempre iluminado por ejemplo como el apóstol de la moralidad es decir como un ejemplo que frente a las papeletas y la corrupción política extendida se mantenían en un ideal puro que bueno por eso como también se dice no llegaron a ministros no llegaron al poder pero prefirieron siempre anteponer los principios y el ejercicio racional y acorde de la política que entrar en la corrupción generalizada y en las luchas de liberalismo bueno yo diría una cuestión que además ha aparecido una de las reseñas cuando se dice que son ideales en las reseñas que mencionamos se dice descalificaría que estos son ideales utópicos que esta gente eran unos idealistas poco prácticos yo creo que Azcarte toca temas muy prácticos de la sociedad que está viviendo es decir Concepción Arenal vivió el mismo crisis religiosa dificultades que ha vivido como se ve en su memoria de justo Dios y libertad y su catolicismo liberal Castelar narra en sus textos una crisis igual él se sentía cristiano religioso y después de sobre todo el sílabus de errores del 64 el primer concilio vaticano se ve obligado a romper con el cristianismo y a vivir o sea con el catolicismo oficial entonces él vive una él refleja muy bien una situación práctica otra cuestión es que precisamente el propio Ortega en la ecológica de Azcarte dice que es un don Quijote vuelto a la cordura dice que les parecen unos Quijotes de la época porque ese idealismo les lleva a veces a ser práctico a no ser muy no poder entrar en la contienda política con otras armas y más pero bueno también marcan un ideal de una sociedad y de una actitud ante la vida y ante la política de todas formas como yo tercio porque como la profesora Raquel Sánchez ha indicado al principio no creo que el caso de España sea un caso excepcional en las penínsulas mediterráneas en la Italia del periodo incluso en los países más avanzados y y Mercedes Cabrera y Fernando del Rey han estudiado cómo a la altura de 1917 de cuando ya se produce la crisis de de la restauración y sobre todo a la altura del 23 la dictadura precisamente se proclama porque el Parlamento el Parlamento Español había dejado de estar en manos de los de los amigos políticos y realmente era un Parlamento que funcionaba como prácticamente el informe Picasso tal pues estaba prácticamente ya al nivel de un Parlamento europeo avanzado es decir que no sé yo creo que que no todos fueron amigos políticos que no que no todo fue caciquismo yo creo que realmente ahí el pragmatismo cumplió una función me parece como por otra parte en el resto de las penínsulas mediterráneas o sea que yo creo que ¿alguna pregunta más? yo yo les plantearía a ambos a mí me parece que desde un punto de vista del narrativo literario tal la figura de Larga es apasionante ha sido objeto como se ha indicado de mucha novelística de mucha literatura etcétera y es lógico que lo sea ese terrible valle en clan que dice eso de que Bradomil le mandó las pistolas para que no hiciera la biografía el parágilico de Narváez pero aparte de lo pasionante que pueda resultar todo eso a aspecto al respecto de lo que es memoria de España yo creo planteo que sí que creo que hay un análisis que yo creo que sigue siendo válido acerca de lo que ha planteado Raquel el relativo fracaso porque claro la desamortización de Mendizabal pues realmente claro no llegó a crear un tejido social en el país pero tampoco fue un fracaso es decir que tuvo lo que él plantea de la crítica digamos a un liberalismo que se hace desde arriba y que no consigue contagiar a las clases populares es obvio que la crítica que más tarde van a hacer los institucionistas no ya los grausistas de la experiencia de la revolución del 68 van en esa misma línea es decir va en la línea de decir de lo que se trata esa famosa esa famosa escena que contó que contó Fernando de los Ríos en casa en esta casa con Costa de invitado ya con los últimos años de Costa y de Giner y venía parando de los Ríos de no sé qué país y contaba las experiencias democráticas de no sé qué sitio y entonces Costa se enardeció y dijo si es que esto es que aquí es que Paco le dijo a Giner Paco hace falta un hombre y Paco miró así hizo así y dijo no, no Joaquín lo que hace falta es un pueblo y esa línea de digamos yo creo que esa línea que Giner tiene un texto que publicamos en la antología de 1902 1903 en la Loma Española mi pesimismo que plantea la crítica primero de la ilustración como demasiado minoritaria y después de la incapacidad del liberalismo yo creo que ahí quizás sí que puede haber una línea interesante que que recorra de ese último Larra al recorrido que hace sobre el liberalismo un poco más a geográfico minuta ¿no? Es que bueno sí hay una cuestión importante aparte de cómo se hizo la desamortización la desamortización se hizo como se pudo no es ya una cuestión de que había un plan se hizo como se pudo porque había una guerra civil que pagar y había una deuda que pagar y en eso Larra y Esproceda y otros No te separes mucho del micro Ah, vale, perdón pero no se puede olvidar porque Larra hace muchísimo hincapié en el tema de la guerra porque es una guerra paralela a un gran proyecto nacional y está detrayendo una cantidad ingente de recursos humanos y materiales y es que no había manera y es de hecho una de las reflexiones que plantea sobre el carlismo es palabras contemporáneas tenéis que implicar a la gente común en esto porque si no se van al carlismo tenéis que prestar más atención a lo que está pasando porque vivís al margen de la guerra que hay que en el 36 llegan los carlistas Es un poco que me parece muy interesante Es que los carlistas llegan a la puerta de Madrid claro y entonces él cree que no que no se está prestando que los políticos están enredados en batallas internas en el estamento de procuradores y de próceres y no están prestando atención al problema tan serio que tiene el país de hecho cuando él viene del viaje hay una cosa que a mí me recordó a otros tiempos de España él cuenta cómo los carlistas entran y salen por la frontera francesa como quieren y eso me recordó cuando los carlistas andaban circulando igual y Francia dejaba hacer y él escandalizado dice y Francia deja hacer entonces esa es la clave no prestáis atención al problema de base el problema de base es este Gonzalo no yo sí además no lo dije en la conferencia pero creo que es importante también en el marco de decirlo porque claro hablamos a veces de modernización hoy he hablado efectivamente que confluyen muchos procesos entonces cuando ponemos el foco solo en algo nos damos cuenta que en la agenda de la época había bastantes procesos a la vez y sobre todo que no se producen de una manera que decimos los historiadores teleológica no es lineal por ejemplo la modernización no vamos de la ilustración al liberalismo al 68 hay primero obstáculos muy duros y luego hay retrocesos y avances igual a la vez que se está dando esta modernización de la que habla el ciclo se está dando la secularización y la secularización a veces claro nosotros vivimos en una sociedad secularizada y nos parece tan normal pero estamos pensando que los actores del final del 18 la España la primera mitad del 19 la secularización no existe la iglesia tiene una presencia en todos los ámbitos de la vida del orden social y una presencia en la iglesia católica enorme entonces salir y de hecho está en parte de lo que se está dilucionando de la guerra carlista y este se llega a la guerra por ello y es una causa muy popular porque incluso todo esto que está haciendo Azcárate claro está predicando en el desierto de un calado social como decía el propio Cánovas en la sociedad española de las ideas especialmente que iban junto al catolicismo por ejemplo el tema de la moral a los clausistas lo dirá Cánovas en el sexenio en estos momentos previo a un discurso del 73 dice Cánovas el gran problema del clausismo el gran peligro es la moral que propone porque propone una moral independiente de hecho habían hecho los mandamientos de la humanidad una moral como decía Azcárate o San del Río desinteresada el bien por el bien y eso chocaba con la idea de que la única moral que existe era la moral católica y a través de la moral católica y de la moral controla también la religión la conducta los mandamientos entonces hay ahí toda una serie de conflictos muy gruesos a la vez que se está intentando efectivamente establecer un sistema liberal un estado donde la administración como sabemos es sin funcionarios amovibles que lo dan con los cargos políticos con una inestabilidad de montones de gobiernos entonces todos estos procesos a veces los tenemos que ver en la complejidad que reviste y eso es un buen enfoque que hace Raquel decir bueno la cuestión social la desamortización lo van a decir Builla y los clausistas ahí se perdió una gran oportunidad como siempre sabemos de dar base al liberalismo pero sobre todo la cuestión social no ha importado de las clases de la pobreza porque no llega la pobreza hasta el año 73 hasta el 83 la comisión de reformas de Moret otro sitio porque ha habido otras cosas en la agenda es que ha habido eso luego ha habido la guerra de Cuba ha habido el imperio colonial es que hay una agenda política muy repleta en el 19 y es el contexto en el que hay que ver también estas obras muy bien pues una sesión más preciosa mañana tenemos un libro bastante famoso dentro de lo que cabe que es la realidad histórica de España de don Américo Castro que luego llamó de otras maneras y uno mucho más desconocido de otro grandísimo intelectual Ferrater los dos vinculados a esta casa Ferrater Mora que con un título como ni más ni menos que Cataluña España Europa están de actualidad y dos autoridades también como las de hoy que van a hablar sobre esos libros muchas gracias a los dos conferenciantes ya saben que están en su casa gracias Gracias y